Nos vamos a enlazar con Nidia Caja, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, Vicepresidente de la República, además supervisa las obras de la Villa Panamericana. ¿Qué tal, Nidia? Buenos días. Buenos días, adelante. Un poquito más en detalle de esta obra. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos encontramos en el terreno en donde se va a construir la Villa Panamericana que va a albergar a 9000 deportistas que van a llegar en el 2019 para participar de los Juegos Panamericanos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Palabras del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Alcalde de Villa El Salvador, alcalde del distrito donde se ubica esta importante obra como componente de los Juegos Panamericanos 2019, al Director Ejecutivo de los Juegos Panamericanos y al Comandante General del Ejército. Hoy es un día especial. Hoy día se inicia los trabajos del componente más importante de estos Juegos Panamericanos. importante porque va a albergar a los atletas que vengan de los países participantes e importante también porque es el proyecto, es el componente dentro de todos los Juegos Panamericanos que requiere mayor cantidad de días, el mayor plazo para su culminación. Esta es la ruta crítica de las intervenciones que tiene que hacer el Estado para llegar a tiempo a los Juegos Panamericanos. Entonces tenemos que medirnos con el componente que tiene más largo plazo para su ejecución. Si este componente lo terminamos a tiempo, quiere decir que todos los demás componentes que tienen menor plazo de ejecución van a poder terminar dentro de ese cronograma general. Y eso es la importancia. Y por eso agradecemos a todas las personas e instituciones que se comprometen con el Perú, que se comprometen con los Juegos Panamericanos. Aquí, la vida Panamericana, que va a albergar alrededor de 9.000 deportistas, que viene no solamente a competir, sino a poner en la vitrina de los ojos deportivos del mundo al Perú, empezamos hoy a trabajar. Y para ello es que se ha trabajado primero en dos partes. El movimiento de tierras que se empieza el día de hoy, porque aquí hay que hacer cortes y rellenos que nos van a tomar cuatro meses, y que ese componente era parte de la construcción de los edificios. Y si lo hacemos antes, ahorramos esos cuatro meses. Y eso es muy importante, ahorrar todo lo que se pueda el tiempo. Luego, dentro de los próximos tres meses, se hará la licitación para elegir la empresa contratista que va a construir los edificios con todas las características adecuadas para los deportistas. Y esa selección será una selección pública, abierta, para que las mejores empresas del Perú y del mundo puedan competir. Aquí queremos ganar tiempo, pero hacerlo con transparencia, para que pueda haber competencia, y finalmente todos aseguremos el correcto uso de los recursos del Estado. Vamos a trabajar generando también mano de obra. Hemos visto a la entrada aquí a este complejo personal, gente de Viel Salvador que adquiere una oportunidad laboral. Obviamente habrá una preferencia para la zona, para la mano de obra del entorno. De igual manera, uno ve un pulmón verde de la ciudad que no se va a deteriorar. La primera persona que ha entrado aquí como profesional es una ingeniera forestal quien hará cumplir el planeamiento para que árbol que tenga que ser eliminado tendrá que ser reubicado o reemplazado para no perder el área verde. Pero aquí no solamente se construirán los edificios, sino también en la zona de las lagunas de oxidación hay un programa de construir muchas canchas deportivas para ofrecer a la juventud, no solamente Viel Salvador, sino a toda la ciudad de Lima. Así que este es un gran proyecto y la intención es que se vea el ándice después. Hoy día, vean cómo está, regresaremos en tres meses para ver el avance del movimiento de tierra y después, dentro de seis meses, para que se vea la cimentación de los edificios y luego, el próximo año, cuando vean cómo se levantan ellos para cumplir la meta que depende del compromiso, no solamente de los directivos y los trabajadores de los Juegos Panamericanos, sino del compromiso de todos los peruanos. Así que sean testigos del inicio de las obras de este importante proyecto en beneficio de todo el Perú. Muchas gracias. Se trata de un terreno de 44 hectáreas en el Parque Zonal Número 26 en el complejo biotecnológico en Villa Enzalador. Villa Panamericana será un complejo deportivo que va a ser usado por federaciones deportivas y se prevé construir 1.200 departamentos. Se le consulta al ministro de Transporte respecto a la información dada por la Contraloría respecto a los retrasos en las obras para los Juegos Panamericanos. Muchas gracias por la pregunta, porque me permite hacer una explicación que aclare las cosas. Efectivamente, hace ya algún tiempo se hizo un plan maestro que era la guía sobre la cual se debía desarrollar los Juegos Panamericanos. Ese plan maestro, cuando hace unos meses entré al proyecto, empecé a revisarlo para tratar de optimizar los proyectos. Por ejemplo, en el caso de este lugar, estaban diseñadas 39 torres de 10 pisos. Además, esto nos ocupaba... Perdón, y esas torres... Y los departamentos de esas torres eran de 95 metros cuadrados cada uno. Eso no era factible. Entonces, lo que hemos hecho... Hemos reducido el número de edificios a 7 edificios de 20 pisos. Me van a preguntar, ¿y el terreno? El terreno sí permite construir edificios de 20 pisos para los cuales hay que hacer el equivalente a dos sótanos de cimientos. Hemos reducido el área de los departamentos de 95 a 75. Al hacer este redimensionamiento, hemos permitido un ahorro de cerca de 300 millones de soles. Además, quiero enfatizar lo que acaba de decir el ministro. El decreto legislativo 1335, que fue emitido gracias a las facultades especiales, nos permite avanzar en la línea de tiempo. Es en ese sentido que podemos hacer este tipo de trabajos con el apoyo de entidades estatales, tal como el Ejército o el Ministerio de Vivienda. Y como lo ha expresado en ese momento el ministro, al iniciar este proceso nos vamos a ahorrar entre 3 a 5 meses en la línea de tiempo. Esto que estamos haciendo ahora es una demostración que vamos recuperando el tiempo que puede haber sido no utilizado de manera óptima y permitir llegar con la suficiente antelación a los Juegos Panamericanos. Eso lo estamos también, vamos a continuar en los otros proyectos. Pero lo que ya no es movimiento de tierras o preparación de terrenos, va a ser visitado adiatamente en visitaciones internacionales y permitirá a empresas peruanas, unidas con algunas del exterior, trabajar los proyectos. Buenos días, media caja de TV Perú. También tenemos entendido que hay dos sedes, una en Villamaría del Triunfo y Punta Roca, que todavía no tienen estudios de viabilidad, cuando la Contraloría también ha dicho que deberían estar en una base del 32%. ¿Cuál es la situación respecto a ello? Lo de Villamaría del Triunfo, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, ya se dio la viabilidad. Punta Roca debe estar en marzo. Sin embargo, Punta Roca, la línea de tiempo para la ejecución de esa obra es mucho menor a la necesaria. Digamos, se puede empezar casi hasta un año antes del evento. O sea, estamos en ese aspecto totalmente a tiempo. Además, quiero precisar que Punta Roca lo que se va a hacer es un centro de alto rendimiento que quede como un legado a la población. Sin embargo, el estadio, que algunos de ustedes ya conocen, es donde hemos organizado campeonatos mundiales. En el 2014 se organizó un campeonato mundial y todo se hizo con infraestructura temporal y no hubo ningún problema. O sea, lo que se está trabajando en Punta Roca es el legado para un deporte que en los últimos años le ha dado muchos labros a nuestro país y que hemos logrado que este deporte entre a los panamericanos y además entre a las Olimpiadas de Tokio por primera vez y donde nuestros deportistas van a tener muchas oportunidades. ¿Se espera que estas obras en el caso de la vía panamericana culminen en noviembre del 2018? Y sin embargo, la Contraloría ha detectado con estos retrasos. ¿Se va a cumplir este plazo establecido? Bueno, justamente la razón por la cual estamos en este momento, en este lugar, nos va a permitir desarrollar este proyecto a tiempo. Ya lo he explicado y la realidad es esa. O sea, nos permite ahorrarnos entre 3 y 5 meses en la línea de tiempo, lo cual va a ser mucho mejor. Y además, al haber redimensionado, como lo dije anteriormente, de 39 torres a 7 torres, esto simplifica tremendamente la ejecución del proyecto. O sea, el plan maestro contaba con 39 torres. Eso ha sido ya reajustado. Solo complementando lo que dice el director ejecutivo, es que la referencia que ha hecho Contraloría es respecto a un plan maestro que ya existía, pero que está siendo optimizado. Todos sabemos que el reto es bien grande, porque el plazo es corto. Y estamos dispuestos a asumir ese reto y corregir. Por ejemplo, en lo que refiere a este componente, ya se han hecho dos modificaciones importantes a lo que estaba sustentado en el plan maestro. Una es respecto al área que se va a usar. Se va a usar menos área, porque se va a hacer menos torres y más alta. Esa es una modificación que ahorra 300 millones de soles al Estado. Y la otra modificación es comenzar por el movimiento de tierra que ahorra cuatro meses de construcción. Entonces estamos ahorrando plazo y estamos ahorrando dinero al Estado. Es una modificación. Y la prueba es de que ya estamos empezando a trabajar y que este proyecto, este componente, es el de más largo plazo. Si concluimos este componente, tengan la seguridad que todos los demás que tienen menos plazo van a estar dentro del cronograma de este componente. Así que hemos empezado a trabajar y tenemos la seguridad de llegar al objetivo con el trabajo responsable que estamos realizando. Ministro, justamente hoy se ha hecho una denuncia sobre, este, presentada, no conocida ya por la Procuraduría de la MTC hacia el Ministerio Público acerca de las irregularidades firmadas por el aeropuerto de Chinchero, en todo caso, por Conturguansi en el aeropuerto de Chinchero. Hoy es que el Procurador Amado ha dicho que justamente se va a un viernes denuncias en torno a las, este, a la fotografía, bueno, relacionada a esta semana donde aparece, este, justamente uno de, bueno, presente de Conturguansi y, este, en un evento de Perdonos por el Cambio, ¿no? Y que también va, justamente, a incluirlo del proceso de la adienda firmado en últimas semanas, ¿no?, en Chinchero. Con todo gusto, contestar cualquier otro tema. Una vez que terminemos el tema de Panamericanos, Lima Panamericanos 2019, que estamos aquí para resolver todas sus consultas, una vez que terminemos de tocar ese tema, yo me acercaré y contesto cualquier otra pregunta. Por favor, para no desviarnos del tema que han sido convocados. Sí, lo vamos a esperar de todas maneras para continuar con otros temas, pero me gustaría preguntarle al señor de la Comisión ¿cuántas sedes se van a construir finalmente? Porque, citando nuevamente al Contralor, dijo que habían cuatro sedes adicionales que todavía no se llevan a usar. Bien, esto se lleva a cabo, gracias a un convenio. ¿Cuántas sedes se van a construir para estos juegos? Si hay adicionales y si ya hay estudios, y cuáles hay la información final. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. El otro día estábamos analizando... Muy bien, agradecemos por esa línea de caja. Ahí estaba el señor Carlos Neujas, representante y mejor dicho, el jefe de todos los trabajos que se están haciendo a propósito de los Juegos Panamericanos 2019 y también al Ministro de Transportes, que ahora el portafolio ha asumido la construcción de todas estas obras, dando detalle de lo que se va a hacer en Vía El Salvador. Destacar una línea solamente de Vizcarra, cómo ganar tiempo con transparencia. El dilema de nuestros tiempos.